Diomedes Díaz, ¿de qué murió según la Fiscalía y Medicina Legal? El cacique de la Junta falleció el 22 de diciembre de 2013, pocas horas después de su último show. Hace 65 años nació un niño que sin imaginarlo se convertiría en toda una celebridad, Diomedes Díaz Maestre, el hijo de Rafael María y Elpira. Nació el domingo 26 de mayo de 1957, llegó para convertirse en leyenda. La Fiscalía aseguró que la causa de la muerte de Diomedes correspondió a severas alteraciones cardiovasculares. Esto quedó registrado en un comunicado de enero de 2014 y en donde se especificó qué tipo de muerte fue la del artista, descartando que hubieran allegados u otros terceros involucrados. En el análisis toxicológico respectivo nos encontraron rastros de etanol, metanol, pesticidas o cianuro, lo que permite inferir una muerte accidental. Es claro que en este deceso no hubo violencia por parte de terceros y por eso se tomó la decisión de archivar esa investigación, señaló. De igual manera, el dictamen de medicina legal dejó conclusiones como, no se encontró ningún signo de violencia ni externa ni interna en el cuerpo ni sustancias que hubiesen conducido a la muerte. El día anterior, el cantante estuvo en Barranquilla ofreciendo el que fue su último concierto, en el que incluso tuvo que sentarse en una silla para seguir con sus versos debido a las dolencias de espalda que lo aquejaban. En la entrevista con Pulso, Rafael Santos también aseguró que el cacique de la Junta murió durmiendo. Fue un infarto. Diomedes Díaz murió en Valledupar el 22 de diciembre de 2013 a causa de un paro cardiorespiratorio a las 6.15 pm cuando se encontraba descansando en su cama. Según la compañera sentimental de Diomedes, Consuelo Martínez, Díaz se encontraba durmiendo y Consuelo se percató que el artista no se movía, por lo que llamó una ambulancia y fue trasladado a una clínica donde se confirmó que su muerte fue por causas naturales. Fue sepultado en un multitudinario funeral el 25 de diciembre en el cementerio Jardines de S. Homo de Valledupar. Aunque su hijo Rafael Santos Díaz lo ha contado en varias oportunidades, pocos recuerdan que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el deceso del cantante, todo esto para descartar que hubiera sido una muerte causada o violenta. Asimismo, los médicos informaron que Diomedes se había realizado cuatro cirugías en las válvulas del corazón y que este órgano no resistió más. En el análisis toxicológico respectivo nos encontraron rastros de etanol, metanol, pesticidas o cianuro. Quien fuera su manager y mejor amigo, Joaco Guillén, habló de aquel día y la manera como encontró al cacique de la junta. Sorpresivamente manifestó que no creen que la muerte de su compadre se haya dado por causas naturales como lo determinó la medicina. Yo llegué a la camilla. Cuando le vi las chupas del electro puestas, cuando lo vi con las chuspas, yo tenía la esperanza de que estuviera vivo. Yo empecé a hacerle así, cachetadas suaves en el rostro. Compadre Diomedes, ya su compadre Joaco está aquí. Esta vez no me respondió, comentó Guillén. Luego de darse cuenta que el cacique no respondía a sus angustiosos llamados, la hija del ex-manager, que es investigadora judicial, le tomó el pulso y le dijo, papi, tu compadre Diomedes Díaz tiene más de cinco horas de muerto. Mira la sangre que tiene en el oído y el ojo. Rafael Santos, Martín Elías, Jorge Oñate, Silvestre Dangón, Peter Manjarrés, Iván Villalzón e Iván Zuleta, además de los niños del vallenato del Turco Gil, se despidieron cantándole a su cacique en la plaza Alfonso López. Diomedes Díaz sería enterrado el 25 de diciembre pasada la noche de Navidad y después de que miles de personas, muchas que llegaron a Valledupar provenientes de diferentes lugares del país pudieron verlo por última vez y darle el último adiós. Sus restos reposan en el cementerio Jardines del Esemo de Valledupar, donde sus seguidores no han dejado de visitarlo a lo largo de estos 11 años de ausencia.